Con la percepción cada vez mayor de que el vicepresidente Pence no utilizará la 25ª enmienda para remover directamente a Trump, crecen los preparativos de los demócratas en la Cámara de Representantes para llevar al mandatario a juicio político. Este martes se votará una resolución para formalmente pedir a Pence que utilice la enmienda, pero si no actúa en 24 horas, el miércoles los legisladores podrían ir adelante con la acusación de que el presidente incitó a los actos violentos en el Capitolio. Los demócratas dijeron que ya tienen suficientes votos para aprobar el artículo de acusación en la Cámara, pero los republicanos siguen oponiéndose a este segundo juicio. Me decepciona escuchar que la Cámara está procediendo con un segundo juicio político dado que solo quedan nueve días en la presidencia de Trump. Ya es hora de que todos intentemos sanar a nuestro país y seguir adelante. La acusación sería un gran paso atrás. Sobre el tema, Joe Biden dijo que el juicio es un asunto del Congreso, pero que le preocupa que se desvíe la atención de sus nominaciones presidenciales cruciales para su agenda. Sin embargo, los líderes demócratas muestran confianza en poder hacer ambas cosas simultáneamente en las dos cámaras y confirmar rápidamente el nuevo gabinete presidencial. Por ahora no hay certeza de que un juicio tenga éxito, según expertos, pues en el Senado se necesitan dos tercios de los senadores a favor. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.